Miguel Bosé confirmó que él y su familia fueron víctimas de un robo en su propia casa de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el cantante español reveló en un comunicado los detalles del atraco. Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido. Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada, pero quedad tranquilos. A los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea en el país más hospitalario del planeta. El incidente ocurrió en Rancho San Francisco, un fraccionamiento exclusivo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México compartió su propio comunicado en el que adelantó que una camioneta fue recuperada en la colonia Periodistas, la cual coincide con la descripción del vehículo robado. La Fiscalía Capitalina indicó que sus elementos no han logrado tener acceso al domicilio de la víctima ni han podido entrevistarse con Miguel Bosé. Añadió que ni el cantante ni sus representantes legales se han presentado en sus instalaciones para hacer una denuncia formal de los hechos.